El único que te pone bien en las mañanas con lo que te gusta, la bodega de la mañana por noventa y tres punto uno, amor, bachata y más. Noventa y tres punto uno, amor, bachata y más, la bodega de la mañana, las líneas siempre están abiertas al dos uno dos tres veinte nueve tres nueve tres, dos uno dos tres veinte nueve tres nueve tres, porque yo sé que tú vas a querer opinar sobre ese tema, especialmente si tú eres una de las personas que hacen los cambios en esta ciudad o en este país, y es a través del voto. Todos conocemos que el ciudadano norteamericano puede acceder a la votación y elegir pues los candidatos a la presidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiénes no deberían de votar? Es un derecho, es un derecho que supuestamente tenemos todos, pero para mí, digo, yo soy uno de los que tienen la opinión de que si tú eres una persona que no, tú sabes, no aportas nada a la sociedad, ¿verdad? Hay mucho así. Y en realidad lo que tú haces es denigrar la sociedad, pues entonces tú no tienes derecho a votar. Es un derecho, no es un privilegio. Mira, deberían de aplicárselo a mucha gente. Exacto. Y fíjate que ahora hay un candidato al Congreso, ¿verdad? Él está corriendo ahora por el distrito diecisiete en el Valle de Hudson, ¿ok? Él se llama Mondaire Jones y a lo mejor usted le está conocido el nombre de él porque él fue representante ya de aquí de Nueva York y cuando él estaba siendo en la Cámara de Representantes allá en Washington, él había pedido por este proyecto de ley que le permitiera a la gente que está en la cárcel votar. Ave María, por eso. Él ahora en su plataforma de su nueva campaña, pues también está defendiendo esa medida, bueno, que, o sea, se llevó a votación y todo y perdió, perdió de una manera, tú sabes, bastante tenaz. Allí en la Cámara, trescientos veintiocho votos en contra y noventa y siete a favor. Así que esto ya había corrido, él había tratado de llevar esta legislación anteriormente, se cayó, no lo pude hacer y ahora quiere volver a hacerlo si gana las elecciones en noviembre. Ahora, ¿tú piensas que una persona, un violador, un asesino que esté dentro de la cárcel, tú piensas que debe tener derecho a votar? No, automáticamente no, inmediatamente no. Y de hecho, vamos a mencionarte a ti, por si no lo sabías, ¿quiénes pueden votar en los Estados Unidos para votar en elecciones federales, estatales, locales? Entonces, estadounidense, tienes que ser un ciudadano estadounidense, tienes que cumplir con los requisitos del estado donde te encuentres, aunque no tengas hogar, puedes votar, tienes que tener más de dieciocho años de edad y tienes que estar inscrito. Ahora bien, esto puede variar, esto que quiere el señor puede variar en diferentes estados porque hay algunos estados donde las personas que han cometido delitos graves no pueden votar, o sea, que hay gente que dice, ay, sí, pueden votar. No, una persona que está en la cárcel que haya cometido delitos graves no puede votar. Ahora bien, yo creo que inmediatamente tú caes en la cárcel por un delito grave, a ti se te quitan todo tu derecho. Exacto. O sea, usted no vale nada, usted tiene que cumplir esa condena ahí trancado y usted no, más nada de la tía. Exacto, fíjate, es lo que dice y muchas personas piensan así, que eso es como no dejar que las personas tengan derechos dentro de las cárceles, pues es como un tipo de esclavitud. Esclavitud, eso es lo que están diciendo mucha gente. No, yo no lo veo como un tipo de esclavitud, yo lo veo como una condena, como lo que es una condena. Además, si yo te doy la potestad de tú votar, supongamos que yo te dé la libertad de tú hacer una elección y en esa elección te favorece a lo que tú estás viviendo ahora mismo. Porque dime, te estoy dando el derecho a votar y tú vienes y votas por una persona que está a favor de que tú salgas de la cárcel. Exacto. Dime, no funciona, no, tú tienes que vivir tu condena. Cuando tú salgas de tu condena, yo te devuelvo tu derecho porque tú cumpliste. Exacto, y de hecho cuando tú sales por libertad condicional, ¿verdad? Que ya has cumplido tu condena y te mueven a estos lugares, tú sabes, los half. Exacto. ¿Cómo se llaman estos? Los half houses. Esos lugares donde viven antes de volver a la sociedad. Exacto, ese proceso, sí. Ya tú puedes empezar a votar de ahí. Es como la transición, es como la transición. Pero si estás metido dentro de la cárcel, para mí que no. Ha anulado todos tus derechos hasta que salgas, pero bueno, ¿qué es esto? Exacto, de repente usted está escuchando y a lo mejor usted piensa que la persona que está en la cárcel tiene derecho a votar, así que llámenos ahora. Queremos saber su opinión. Dos, uno, dos, tres, veinte, nueve, tres, nueve, tres. ¿Usted piensa que una persona que está en la cárcel tiene derecho a elegir nuestros dirigentes? Mira esto. Oye, esto desde la cárcel. A los procuradores, a los alcaldes, al presidente, a todo el mundo. ¿Qué es esto? ¿Usted piensa que sí que deben tener ese derecho? O si no, dos, uno, dos, tres, veinte, nueve, tres, nueve, tres, tres. Freddy, buenos días. Buenos días. Feliz reto del día para cada uno del equipo. Igualmente para ti, mi amor. Definitivamente, a veces los políticos se quieren pasar de graciosos. Es hasta ridículo pedir algo que a nivel mundial, no es en Estados Unidos, mundialmente el que está preso pierde todos sus derechos. Lo que significa que este señor venir con un pedido de tal naturaleza o promesas infundadas que no la va a conseguir. No la va a conseguir. A nivel mundial el preso pierde todos sus derechos. Y como dicen ustedes, un asesino violador va a decidir por la gran mayoría de los seres humanos quién sí y quién no. De por Dios, hay que ser objetivos. El político, fíjate una cosa, el político es una mexicana después que gana. Pero cuando está en campaña prometen y piden cosas que tú dices, pero de por Dios es loco. Tú no has visto a los políticos bailando hasta en los barrios con quien está y después que gana nadie lo ve. Exacto. En nuestra República Dominicana. Así mismo también el país y nosotros. Gracias, mi amor, por tu opinión. Mira, yo lo que a lo mejor abogaría sería por, tú sabes, por instruir a la persona que está en la cárcel, ¿verdad? Y ya eso existe. Exacto, para que él conozca lo que él puede hacer cuando salga. Y ya eso existe. De tener su derecho al voto y todo eso, pero que voten desde allí. Muchos de ellos incluso estudian. Yo lo que creo es que deberían de ponerlo arriba a la tierra de Estados Unidos. Pues mira, pueden hasta estudiar y convertirse en político también. Tú ve el déficit de campesinos que hay en la tierra aquí. Es llevárselo a trabajar. Eso sí yo estoy de acuerdo que deben de ponerlo todito. A trabajar. A limpiar la calle que está muy sucia la calle. Porque eso sí está cruel, que nosotros todavía tenemos que alimentarlo a ellos en la cárcel después de haber cometido un delito. Efraín, buenos días. Queremos saber tu opinión. Cuenta. Sí, buenos días. Yo soy Efraín de Kenereke y mi opinión es que lo que necesitan los políticos hoy en día son un público ignorante que solamente se deja manejar. Efraín, muchas de estas ideas bien liberales están arruinando con nuestro país. Y lo que pasa es que es una más de esas ideas que son contra familia, contra humanidad. Es una idea que como quieren hacer de los Estados Unidos y cambiar. Desestabilizar. Desestabilizar. Bueno, yo no estoy en contra de todo lo que dicen los liberales. Te voy a decir, te lo voy a decir así. Pero en este en particular, o sea, hay que... El problema es que... De verdad que hay que leer. Hay que leer porque no todo lo que dicen los liberales son loqueras. Mira, pero mayormente los liberales se están pasando. Bueno, los conservadores también tienen esto loqueras. Los liberales también son los que dicen y que no debería de haber policía. O sea, que están toditos en la misma onda. O sea, es lo... Para mí que... En las mañanas, tu café caliente. Y en tu radio escuchas, La Bodega de la Mañana por 93.1. ¡Ambord!